Hola amigos del Esmarque Valencia, hoy os doy la bienvenida desde el sitio donde se ha llevado a cabo la Junta General de Accionistas del Valencia, la extraordinaria, en un día histórico porque se hizo ya oficial el nombramiento o que Peterlin comprara el 70,4% de las acciones del conjunto de Mestalla y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Un Consejo de Administración que la verdad es que uno mira los currículums de los siete asiáticos que entran en compañía de Amadeo Salvo y de Manolo Pérez y da vértigo. Yo creo que es de los consejos más profesionales que ha habido jamás en la historia del Valencia. Creo que están todos ellos muy capacitados para llevar a cabo el conjunto de Mestalla y sobre todo lo que es la sociedad anónima o el modelo de negocio que pretende Peterlin con el equipo valencianista. Creo que llegan aires de modernidad, aires realmente distintos a los que hemos vivido hasta ahora en el Valencia y bueno pues estos nueve nuevos consejeros esperemos que lleven al Valencia los grandes éxitos que es lo que sin duda alguna va a querer Peterlin después de tener ya el 70,4% de las acciones del Valencia. Todo ello irá acompañado de Amadeo Salvo que será un poco el vínculo, el nexo de unión entre vosotros, entre la afición del Valencia y el propio Peterlin y desde aquí pues desde el Desmarque Valencia desearle mucha suerte a esta nueva etapa de modernidad que se abre en el Valencia y que esperemos que lleve muchos éxitos para nuestro club, para el Valencia. Fuerte abrazo amigos, os espero la semana que viene aquí en el Desmarque Valencia.